¡Bienvenida! No, no lo sé, perdóname. Bien, ¿tienen cama de matrimonio? Oh, no, no es correcto. Era de matrimonio, pero luego pasó lo que pasó y lo cambié. Ahora son dos individuales. ¿Estás segura de que lo cambiaste? Sí. Sí, llamé por teléfono. Aquí está anotado. Vale, ¿y ahora puede mirar la nota y darnos dos individuales? Pueden dormir del revés, ¿no? Como en un 69. Genial. Eso lo he entendido, ¿vale? Lo del 69. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias por ver el video.